Como les comento, ya tenemos listas las tarjetas de INAPAN para expedirlas a la ciudadanía. Les agradecería amablemente que nos llamaran al teléfono 717-5401 para agendar su cita, para atenderlos adecuadamente a toda la ciudadanía. Tenemos horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pero muy amablemente les recuerdo poner su cita para atenderlos como se merecen. Aquí los esperamos en Casa Club de Adulto Activo, en Laguna del Norte, 5330. Favor de marcarnos al teléfono 717-5401.